este estilo de cirita y palo nuntero torneos en el embalse del río cañuelo torneo de pachito también está el torneo de arlesis a este lado de sus pantallas y al fondo el torneo de nancho hasta el torneo de arlesis si lo es y el torneo de nancho vamos rumbo pues al torneo de ancho a grabar un poco los partidos de allá de ese lado esta tarde de este domingo 12 de enero de 2020